Buenos días amigos, aquí les traigo un video, un 2023 Chevy Equinox Como se hace el cambio de idioma, voy a arrancar el auto Como ven ahí sale, aquí dice idioma, le ponemos aquí Buscamos inglés, español, francés, le damos un clic al que quiera Y de ahí le pone enter, bueno voy a regresar Ya que seleccionó le pone ok y listo, espero que les sirva, nos vemos en otro video, hasta la próxima